Recorrer el pabellón es facilísimo. Primero elige el camión Chevrolet que quieres ver. Usa el mouse para moverte hacia los lados y el scroll para acercarte o alejarte. Verás alrededor del camión puntos de interés. Haz clic en ellos para descubrir datos e información del vehículo. A cada lado tienes atributos distintos. Recórrelos todos. Aquí puedes elegir otro camión y también dejar tus datos para agendar un tour guiado por un experto. ¿Ya estás listo para darte una vuelta por el pabellón de buses y camiones Chevrolet? ¡Suscríbete al canal!